Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias, ¿pueden verme? ¿Sí? ¿Escucharme bien? Sí, bien, 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 escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Laura. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, a disposición para lo que gusten consultarme, como siempre es un placer, así que aprovechemos estos minutitos para charlar. Lo que gusten, aquí estoy. Bueno, te cuento, Marti, que la invitación la tomé como una sorpresa para ellos, para retomar así. Muy bueno, ¿eh? Estaba tan interesante, gracias, gracias, me alegro que les haya gustado. Acaban de decir todos eso mismo. Sí. Habíamos hablado en la previa que vos vieras, bueno, ¿qué cosas? Te preguntarían. Y ahí surgieron varias cosas, así que los vas a escuchar a todos. Adelante. No, Marta, Marta, vos. No, yo hice este comentario, que, no sé, cuando jóvenes, y elegíamos que ver en una sala de cine, optábamos por una película comercial, por cine independiente, teníamos claro cómo era la escuela o la orientación comercial europea, la americana, cómo, qué líneas se daban en un lado y en el otro. En la actualidad, empezando por nuestro país, sigue existiendo, las preguntas son estas, el, no sé si era el Fondo Nacional del Cine o el Fondo Nacional de las Artes, que brinda préstamos para la producción de películas, y la propuesta, cuando se pide el préstamo o el camino que haya que hacer, es una propuesta que tiene que reunir ciertos requisitos, es decir, el tema tiene que desarrollarse de acuerdo a un cierto lineamiento, o hay plena libertad para el guión, es decir, para el tema a considerar cómo se guiona y cómo se lleva adelante. Eso, con respecto, para empezar, por nuestro país, ¿no? Sigue habiendo, la pregunta conjunta es, sigue habiendo producción independiente, si hay algunas asociaciones que te abren el Fondo Nacional de las Artes y hacen su propio trabajo, ¿cómo se insertan en el circuito de discusión? ¿Y hay quienes se encargan? ¿Cómo es eso? ¿Cómo está armado? ¿Y hay libertad? ¿Y hay libertad o hay cotidianamiento? Mirá, es un poco amplia la pregunta de contestarte, yo no formo parte del aparato del Inca, nunca trabajé por dentro del Inca, así que desconozco de algunos mecanismos cómo operan a nivel burocrático. Lo que sí te puedo decir es que existe el Fondo Nacional de las Artes como mecenazgo a los artistas independientes, que el Inca financia productos independientes para los artistas y los cineastas nobeles que quieren, por ejemplo, debutar en la cinematografía con su primer largometraje o con un cortometraje, y que afortunadamente lo que el medio audiovisual ha proliferado en los últimos años es en la cantidad de festivales que a mí me llega, porque yo soy director de la revista Siete Artes, que es una revista que cubre gran parte del medio independiente audiovisual nacional, y me llegan infinidad de gasetillas de prensa al correo institucional acerca de aperturas y convocatorias a concursos para que cineastas nobeles puedan inscribir sus cortometrajes y sus guiones a concursar. Así que, le estimo que la respuesta es que sí, que existe desde las instituciones que tenemos en nuestro país, que apoyan y fomentan la creación audiovisual a la difusión de artistas independientes, sin los cuales, sin esa contribución económica y ese aporte, sería inviable que se puedan insertar en un medio tan costoso, ¿no?, como es la producción audiovisual, por todo lo que sabemos que implican los costos de un rodaje. Así que, lo cual es muy meritorio que tengan ese apoyo para poder, bueno, concretar sus primeras obras, ¿no? Y, por supuesto, hay cineastas que se financian de modo autosuficiente, independientemente a la industria, e interpreto también que, por ese lado, otorga cierta libertad creativa también. Y también es interesante conocer los rumbos que ha tomado el Inca, el ente nacional audiovisual, a lo largo de las últimas décadas, ¿no?, bajo sus distintas, digamos, cabezas de mando que ha tenido, es muy importante la labor que tuvo, por ejemplo, Manuel Antín a mediados de los años 80, y creo que esa apertura estética derivó en lo que fue un gran resurgir en nuestra industria cinematográfica, después de los años haciagos que tuvimos por culpa de la dictadura, como fuera la generación tan prolífica de los 90. ¿Cómo dijiste que es la revista que vos dirigiste el nombre? La revista que yo dirijo se llama la revista Siete Artes, la pueden encontrar, es www.revistas7, siete con letras, sieteartes.com, es una revista en donde pueden encontrar un abordaje muy amplio a la escena nacional, en lo que tiene que ver con, nacional e internacional también, latinoamericana, en lo que tiene que ver con música, con cine, con teatro, y ahora últimamente agregamos una nueva beta que son cursos. Yo estoy dictando cursos a través de la revista, cursos online, cursos de cine a distancia, así que tenemos una gran comunidad de artistas colaborando, escribiendo acerca de pintura, de cine, de música, bueno, pueden encontrar muchísima, muchísima información allí, tenemos también micros radiales, muestras virtuales de arte, nuestro canal de YouTube, así que los invito a que conozcan la revista, y si por supuesto quieren indagar acerca de los cursos que he visto, bueno, pueden consultarme al respecto. ¿Hay una escuela nacional de cine? ¿Cómo? Si hay una escuela nacional de cine, si uno quiere estudiar cine, ¿hay algo que es detectado, es libre, gratuito, ¿cómo es? Sí, cine, tenés la, bueno, hay, ahora hay muchas plataformas a distancia para estudiar, ¿no? digamos, académicamente, comprender el lenguaje cinematográfico, pero, si uno quiere hacer de cine, por ejemplo, yo vivo, yo estoy acá en la ciudad de La Plata, ustedes también, son todos de la ciudad de La Plata, bueno, sí, no, 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 ah, perdón, bueno, en La Plata acá tenemos la Universidad de Arte, ¿no? Lo que antes era la Facultad de Bellas Artes, ahí pueden estudiar, pueden estudiar la Universidad Pública y Gratuita, pueden estudiar en la UNLP, la carrera de Licenciatura en Comunicación Audiovisual, que tiene a su vez distintas ramas y vertientes, y después en Buenos Aires tienen la, ¿cómo se llama? la sigla porque cambió, es la UNA o la IUNA, la IUNA, la IUNA, la IUNA, Instituto Universitario Nacional de Arte, bueno, también cursos en algún lugar en San Telmo, no recuerdo el nombre, o sea, es una vieja que estudia cine acá en La Plata, que puede hacer un curso, en San Telmo, bueno, en San Telmo justamente está la Universidad de Cine de Manuel Antín, hay, hay muchísimos lugares, sí, hay muchísimos lugares para estudiar, para formarse, yo te quiero, yo te quiero preguntar de la serie, de Star Wars, yo he ido al cine con mis hijos, y he visto muchas familias, muchos hogares, también con toda la familia, también, lo cual era muy interesante, y por supuesto que a mí me gustó mucho, y sobre todo de los personajes, algunos, por ejemplo, que son tan tiernos, como Chewbacca, o algunos otros más, en son de esto, ¿se puede considerar a la serie esta como un cine de familia? y si en todo caso, ¿podrías agregar algunas otras cosas más? ¿cómo no? Bueno, muchas gracias por la pregunta, mirá, Star Wars es la obra a la que George Lucas dedicó toda su trayectoria, ¿no? Es una, Star Wars es una obra mitológica, que excede las fronteras del arte cinematográfico, lo que llamamos en estética de cine, una obra hiperbólica, ¿no? Porque todo el universo que ha construido, todo el lenguaje que concluye en este microuniverso, creado por George Lucas, quien dedicó a Star Wars 40 o 50 años de su vida artística, con las subsecuentes sagas, remakes, secuelas, precuelas, hay un total de creo que 12 películas, en la mayoría de ellas, él figura como director, y en todas como productor y guionista, y yo justamente, me permito acá mostrar, este libro que les voy a mostrar, este libro, 100 directores de cine, lo pueden ver allí, este libro es un libro de mi autoría, he editado hace poquito, he editado en el mes de junio, y donde elijo 100 directores, de la historia de la cinematografía mundial, ordenados cronológicamente, es una especie de relato, de la historia del cine, vertebrada a través de 100 directores, y uno de ellos que elijo, es George Lucas, pero precisamente hablo, de los comienzos de George Lucas, George Lucas, tiene una trayectoria muy particular, porque George Lucas, comienza siendo, un cine estéticamente, antagónico, a Star Wars, era un cine, experimental, independiente, cortometrajes, cortometrajes poéticos, surrealistas, con casi, nula narrativa tradicional, y lo que después, conocimos, desde American Graffiti, que fue, el primer manifiesto, contracultural, de George Lucas, a comienzos de los años 70, casi es increíble, que sea el mismo director, que estamos hablando, que creó, un lenguaje tan propio, ¿no? A través de Star Wars, y vos me preguntabas, acerca de la concepción, de cine familiar, bueno, indudablemente, y yo lo explico, en mi libro, la, la agudeta, y la inteligencia, que tiene George Lucas, para tramar, este universo propio, que tiene vida propia, y que, es un verosímil, que casi que no, no podemos concebir, sacado de esa película, en ninguna otra ficción, y se orquesta perfectamente, lo que es, el, el arte, el arte estético, que no sé si saben, voy a contar algo, que no sé si saben, este, nosotros, con Laura, tuvimos, el lunes pasado, nuestro encuentro, el cine, en la condición humana, en el cine, el taller virtual, que tenemos todos los meses, y hablamos de Kurosawa, de la película, Los sueños, quizás, muchos que están hoy aquí, estuvieron presentes, el lunes, y ustedes saben, que, George Lucas, era un gran admirador, de Kurosawa, y, la, la, la trama narrativa, que Kurosawa, planeara en la película, La fortaleza escondida, es, en la que se basó, justamente, George Lucas, para, extrapolar, ese universo, al mundo galáctico, y a los personajes, que, que, dieron vida, Star Wars, ¿no? 20 años, un juego, y cuando digo, que es una obra, que excede, el canon cinematográfico, y que es hiperbólica, es por el efecto merchandising, uno ve a los chicos, con su taza, de Star Wars, con su remera de Star Wars, con su muñeco de Star Wars, este, y se ha creado, toda una fenomenología, este, propio de la, de la, como bonía, este, del, del propio Lucas, ¿no? Creando esos personajes, que, exceden, como digo, las fronteras de la película, y se convierten en un fenómeno, popular, ¿no? cuando una película, alcanza, al fenómeno popular, ¿no? Este, que se yo, podemos verlo en un Hitchcock, ¿no? Pero son contados los casos, y creo que Lucas, ha tenido, esta, esta agudeza, para, para, exceder, las fronteras, etarias, porque pueden disfrutar los chicos, pero también la película, tiene una, las películas, tienen una profundidad, filosófica, psicológica, existencial, metafísica, que son, muy complejas, en realidad, ¿no? Todo lo que, todos los, los valores éticos, y morales, que atraviesan las Star Wars, ¿no? Tienen mucho de análisis, este, por eso a veces uno se queda, en el artilugio visual, o, 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 en lo que comercialmente, pueda llegar a abarrotar, de, la, la taquilla, ¿no? De, de, de la sala, es un fenómeno juvenil, uno veía en su momento, cuando se estrenaban las Star Wars, que se llenaba de chicos haciendo cola, ok, está fenómeno, pero en realidad, la profundidad ideológica, que tiene la película Star Wars, bueno, constituye, un elemento de análisis aparte, claramente, bueno, gracias, no, por favor, gracias, 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 pasa el ángel, creo que, nos dejas pensando, nos dejas pensando, porque esto es como una, como que tuviéramos adelante, una cantidad enorme de golosinas, y no sabemos por cuál empezar, y podemos preguntar, a ver cuál, qué preguntas tomo, y saber que vos nos vas a responder, bueno, lo que gusten, aquí, adelante, y ahí me resulta importante, gracias, Lau, bueno, lago interesante, la charla con Maxi, muchas gracias, así que, bueno, eso está bien, y decime, y el cine actual, en general, cómo lo ves, porque, acá tienen muchos altibajos, recuerdo, esto que vos decías, de, de la cantidad de encuentros cinematográficos, bueno, al no estar más con una, crítico de cine, lo desconozco, si te sigo haciendo, si sigue abriendo las puertas, porque había, siempre como, gran debate, ya me acuerdo, las críticas, incluso con los premios Oscar, la cantidad de premios que hay, cómo se manejaba eso, etcétera, etcétera, y no hacer la movida, en el país, internacionalmente, sí, uno escucha que sigue habiendo encuentros, pero, ¿hasta qué punto? ¿Cómo? A esto voy, es una industria, que se está, que se sigue enriqueciendo, o la ves un poco frenada? Vos, Lau, ¿a qué te referís con encuentros cinematográficos? No, cuando hacen abiertos festivales, perdón. Ah, festivales, bueno, a ver, hay una cuestión, un poco seguida con lo que comentaba, en la primera respuesta, hay una gran oferta de festivales, la gran oferta de festivales, genera una suerte de situación, que democratiza el acceso de las películas al público, ¿sí? Nosotros, a través de festivales, podemos conocer, podemos tener acceso a la producción que se está haciendo, también muchos festivales llevan a cabo retrospectivas, con lo cual uno puede echar atrás la mirada a obras fundamentales, de hecho, aquí en La Plata, antes de la pandemia, hemos tenido el festifric, que se mantuvo, se mantuvo ininterrumpido durante 15 años, que fue una gran cantera para cineastas independientes, también el FESAL, ¿no? El cine FESAL, una gran cantera para cineastas latinos, que pudieron estrenar aquí en La Plata, y pudieron proyectar en las pantallas alternativas, están los espacios Inca, tenemos el espacio Inca, aquí que funciona en Plaza San Martín, la sala del espacio Select, ¿no? Una sala recuperada también, para proyectar películas alternativas, que quizás no llegan al circuito comercial, y cuando digo que los festivales democratizan la mirada, tiene que ver también justamente con que, a través del acceso ahora, lamentablemente por esta situación pandémica, que estamos atravesando, los festivales se realizan online, y al acceder a través de internet, a la programación que ofrecen los festivales online, a la programación en vivo, tenemos un acceso a una cantidad de información, que en otro momento del mundo, no hubiéramos tenido, ¿no? Hoy podemos acceder a festivales online, que se están proyectando en París, en Rotterdam, en Colonia, en Alemania, en Venecia, en Italia, online, ¿no? Y muchas de esas asociaciones de cine, que tengan filiales aquí en Argentina, como por ejemplo, la Alianza Francesa, que llega con la programación, hace poquito la Alianza Francesa, proyectó en el espacio, en el patio Bullrich, en el espacio cinematográfico del patio Bullrich, en Buenos Aires. Así que me parece que hay muchísimos cines para consumir, y por supuesto, muchísimos cineastas interesantes para descubrir. Yo recién les mostraba el libro 100 directores de cine. Yo en el libro de 100 directores de cine, con el trayecto que hago, desde los hermanos Lumière hasta hoy, llego a hablar acerca de directores nacidos en la década del 70 y en la década del 80. O sea que hoy son directores que tienen entre 40 y 50 años, que son directores, entre comillas, nobeles, renovadores de la industria, como por ejemplo, Sofía Cópola o Xavier Dolan, que son cineastas interesantes, y que me parece que hacen a la pertenencia de la camada generacional, ¿no? El cine atravesa siempre etapas de inflexión. Nosotros nos maravillamos en la cartelera con tener activos a un Clint Eastwood, ¿no? A un Roman Polanski, a un Jean-Luc Godard, pero también es bueno poder apreciar los talentos, los talentos nobeles que vienen con aire de renovación, ¿no? Lo cual también impacta también en nuestro medio nacional, este, que intenta, bueno, sortear los infinitos obstáculos, económicos que ha causado, lamentablemente, la pandemia, ¿no? Está estancando una vez más nuestro hábitat de producción. No sé si respondo tu pregunta, Lau. Sí, 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 sí. Y me asocio con lo que decías vos en la revista esta, que vos sos el director de Siete Artes. O sea que, un lugar donde uno pueda consultar y ver, entrever, dentro de la ignorancia personalmente mía, porque, bueno, es decir, ¿qué es lo que está pasando en cine? Es decir, hubo una parte que yo me perdí. Los últimos diez años me perdí todo eso. Entonces, me ha quedado esta, este, curiosidad, ¿no? Por saber. Entonces, me quedo entre ellos, uno casi ya no miran los diarios, me las noticias de Salta, de un medio a otro, de un diario a otro, iba buscando, y realmente, a veces, no buscan lo suficiente como para encontrar. ¿Y esa revista que vos estás, uno se puede suscribir, es abierta, ¿cómo es? Te cuento, te cuento, y gracias por el interés y por el pie para contarte, la revista es gratuita. Ah. Es una revista de divulgación cultural gratuita. ¿Eh? Se pueden, pueden suscribirse al newsletter a través de la triple W revistasieteartes.com Estamos en redes, quienes utilizan redes Instagram, Twitter, Facebook, pueden acceder. Y lo que hacemos con la revista o lo que hago con la revista desde mi costado de crítico cinematográfico, a mí me gusta siempre mantener ambas miradas. Por un lado, recomendar, como crítico, me ocupa poner el ojo en los estrenos y escribir y publicar críticas para mostrar los estrenos que pueden ver en cartelera. Yo hace poquito publiqué una crítica de la película El Padre, una gran película que recomiendo por la cual Anthony Hopkins ganó su segundo premio Oscar y fue una película sumamente premiada. Ah, no te contesté, Lau, lo que me preguntabas acerca de los premios Oscar. Bueno, eso es todo un debate. Es secundario, es secundario. No, pero tiene que ver porque... miradas secuenciales, miradas secuenciales, allí encuentran mi columna de crítica en la revista. También me ocupo de, por ejemplo, hace poquito me tocó hacer una crítica de Nomadland, que fue la película que ganó el Oscar, al... el premio Oscar a la mejor producción, que es algo que fue para mí francamente incomprensible. Y bueno, me dediqué a exponer los motivos por los cuales yo creo que es una película sumamente sobrevalorada. y bueno, he hablado sobre películas bueno, pertinentes acerca del... que han tenido estreno yo a lo largo de los últimos seis meses. No olvidemos que las salas de cine estuvieron lamentablemente cerradas. Pero ha habido cine y del bueno, la verdad. La última película de Roman Polanski es una película que recomiendo. La última película del gran director griego Costa Gavra es una película que recomiendo. Siempre el cine, el cine actual ofrece cineastas que nos permiten la verdad reflexionar y el gusto que tenemos de llevarlo a la escritura. Y después, también como digo que tengo dos miradas, una en contemporáneo y otra en retrospectiva, en Revista Siete Artes pueden encontrar un espacio que quiero muchísimo que se llama Gabinete de Colección. En Gabinete de Colección es un espacio en donde yo hablo de las grandes películas históricas que me marcaron y justamente Gabinete de Colección por esta mirada de coleccionar los clásicos, ¿no? Así que allí hablo del cine de todos los tiempos y doy apostillas para recomendar esas películas que hoy quizá conocemos como películas de culto, ¿no? Qué sé yo, cineastas como Bregan de Palma, como Orson Well, ¿no? Como Luchino Visconti, bueno, como el mismo Akira Kurosawa que nos encontró en nuestro encuentro con la condición humana en el cine, qué sé yo, cineastas de todos los tiempos, de todas las latitudes y geografías que alimentan nuestro gusto por el cine, ¿no? Y que me parece que en la revitalización de esos clásicos de antaño hoy podemos encontrar esas huellas presentes, ¿no? Porque son cineastas que sin duda han marcado el pulso de este arte que nos maravilla. Así que, bueno, allí en la revista pueden encontrar una mirada a lo clásico y una mirada también anclada en lo presente. Más que se quiere preguntar con Nilda. Sí, Nilda. Con respecto a los cineastas argentinos, ¿qué nos podés decir? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Bueno, Argentina, a ver, siempre ha sido una gran... ¿Qué te parece? Decime. Sí, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el cine? ¿Cómo ves? ¿Estamos bien? Mira, veo un cine gozando de muy buena salud. Argentina siempre ha sido una gran cantera prolífica y fértil productora de cineastas. Me parece muy importante que a lo largo de los últimos 20 años se le haya dado lugar a las cineastas mujeres, ¿no? Que no nos quedemos con el recuerdo de María Luisa Bemberg, por ejemplo. Ha habido grandes cineastas que han sido parteaguas generacionales como Lucrecia Martel, por ejemplo, lo que ha hecho Lucrecia Martel en los últimos 20 años es fundamental para colocar el rol de la mujer no solamente como directora sino como productora y como guionista. Me parece fundamental la proyección internacional, ¿no? Que Argentina haya podido llegar a competir por el premio Oscar dos veces con las películas de José Luis Campanella que las películas de Campanella hayan sido objeto de estudio en Hollywood, ¿no? La remake que tuvo el reto de sus ojos o la remake que tuvo la película Nueve Reinas de tristemente desaparecido Fabián Bielinski un cineasta que se nos fue muy temprano y que tenía una proyección fundamental con películas como Laura, por ejemplo. Veo un cine gozando de excelente salud, veo un cineasta grandioso como Pablo Trapero, con una película como La Quietud, ¿no? Un hombre que tranquilamente puede filmar en Hollywood o puede pertenecer al cine de corte intelectual europeo pero es nuestro y lo tenemos aquí y bueno y tantos y tantos ejemplos o sea la figura de un Luis Puenzo ¿no? Recuerdo también lo que fue la figura de un Héctor Bavenco llegando a filmar en el plano internacional así que veo y veo muchísimos cineastas que están surgiendo con grandísimo talento ¿no? Lo que hizo Benjamín Neistat con Rojo hace unos años me pareció de una grandiosidad absoluta de manera que siempre va a haber va a haber digamos este los movimientos o sea yo hace un momentito hablé de la generación del 90 ¿no? La generación del 90 fue fantástica porque renovó los paradigmas estéticos y conceptuales de un cine que estaba bastante anclado en los tradicionalismos comerciales propio del vaciamiento cultural que tuvimos en la dictadura y fíjense que ustedes podrán recordar lo que ocurrió aquí en Argentina con la generación de los 60 entonces yo creo que existen Laura dice que sí existen existen Martel de la Sanayi Berneri de la Julia Solomonov de los Pablo Trapero bueno quizás dentro de unos años estemos hablando de aquellos grandes que iluminaron y dictaminaron el pulso de nuestro cine ¿no? que siempre tiene historias para contar siempre hay artistas maravillosos y con respecto a las técnicas de filmación por ejemplo Martel las películas de Martel son tan oscuras son tan no me gusta la técnica ¿por qué? miré miré por ejemplo a Sama la película la película que corté porque era muy oscura ¿qué pasa con la técnica? con la con lo lo que se usa para filmar ¿oscura en qué sentido te pareció? oscura en la imagen claro bueno pero hay pero las imágenes no se tuve que apagar hay una intención estética no te gusta la técnica no te gusta la técnica que usa Martel hay una intención estética en la coloración en la iluminación el cine de Martel es un relato bastante surrealista bastante fantástico fantasmagórico lo podemos comprobar con películas como La Ciénaga o La Niña Santa no olvidemos que está adaptando una novela de Antonio Di Benedetto que forma parte Sama de la trilogía de la espera es una novela la verdad bastante bastante brava ¿cómo? también está el tema de los tiempos a veces estamos acostumbrados a consumir el cine más comercial y el cine de Lucrecia Martel es un cine que se puede ser lento como digo yo y que es para consumir con precaución a veces el tiempo metafórico la espera del personaje de Diego Sama el personaje de la protagonista de la novela digamos en correlación quizás es muy largo y profundo explicar en estos pocos minutos pero lo que yo te podría decir para hacer lo más asertivo posible en la respuesta que tiene que ver con elecciones estéticas y el lenguaje cinematográfico es metáfora y simbolismo puro y a veces en la supresión del recurso porque Lucrecia filma con pocos recursos los cineastas independientes filman con muy pocos recursos a veces en esta supresión por una cuestión meramente de economizar el rodaje en eso tenés que encontrar en esta restricción tu potencialidad estética entonces a veces con el blanco y negro o con una fotografía o una puesta en escena mucho más austera tengo que demostrar mucho más y ahí está la inventiva del director para hacer con poco mucho emotivamente hablando ¿no? ¿se entiende? sí bueno, gracias por favor Maxi pregunta histórica vos recién mencionaste el cine Pélex ¿sí? ¿es el que estaba en diagonal 82 o por ahí? es el que funciona en el pastaje de Ardor Rocha ah, no pero había un cine allá cerca de la estación de Ardor Rocha que tenía que ir con la lata de amexane porque era un pulgarito es un pulgarito no, no ese era un cine de hombres no, ese era un cine de hombres cine Belgrano no, era terrible era terrible ese yo te llamaba América que estaba por la calle 51 también era terrible no, no esos no en cambio el Célex que ya se fue quedando con el correr de los años que ya yo ya no estaba en la plata era como que hacía veces revisiones ¿no? tuvo una trayectoria últimamente bastante por eso digo hay muchas pantallas que han visto que han caducado por el hecho del avance de las cadenas pero bueno algunas permanecen fuera de las cadenas que todos conocemos de Cinema La Plata y que ofrecen cine y del bueno para que podamos disfrutar bueno respetando el tiempo dos preguntas una además de IUNA y la Universidad la Universidad de las Artes de La Plata en otros puntos del país Universidad de Cuyo de Córdoba del Comahue ¿hay escuelas de cine? sí hay escuelas de cine en la que mencionaste seguro que sí efectivamente sí la Universidad del Sur también la Universidad del Sur tiene la carrera de licenciatura audiovisual decime ¿y quiénes hacen docencia en estas carreras? ¿gente que está en ejercicio de la profesión de directores guionistas y demás? o hay sí mirá ahora me acordé de la Universidad de Tucumán Tucumán es un gran polo de cine y uno de los de los de las dirigentes de la Escuela de Cine de Tucumán es Benjamina Cuña Benjamina Cuña es un gran cineasta es el director de Infancia Clandestina así que tenía una sociedad productora junto con Lorena Muñoz que fue en algún momento su compañera sentimental y la productora Habitación 1280 bueno Benjamina Cuña es un grande también de la cinematografía nacional y bueno imparte sus clases también allí así que te respondo que sí muchas de las clases están a cargo de directores y de guionistas de renombre por ejemplo acá en Buenos Aires tienen la escuela de un gran amigo mío a un gran amigo mío que se llama Eduardo Ruderman que tiene la escuela de actuación La Clas Eduardo es un gran dramaturgo de cine y enseña dirección actoral en La Clas que es una de las escuelas de cine más tradicionales de Buenos Aires gracias por favor bueno llegamos a la hora bueno lamentablemente se nos fue ahora a la hora y tenemos que respetar en los tiempos de Luciano así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tu participación bueno pero pero por ahí podemos volver a encontrarnos en otro momento si cuando gusten muchas gracias gracias por la invitación los invito a leer la revista CES de arte si quieren leerme si quieren leerme mandanos el link escrito si el libro el libro de la revista de la revista www.revistasgf.com con letra con letra con letra bueno gracias así pueden encontrar toda la información acerca de de las críticas del cine de los cursos y de los libros de mi autoría aquí les estoy mostrando el otro de los libros que acabo de editar que se llama CESIDIOS REVELADOS ESTÉTICAS DE LA CULTAD UNIVERSAL ya les voy a comprar la revista claro claro bueno están invitados están invitadas muchas gracias un abrazo fuerte para todos no tengo problema no tengo problema si quieren quedar para Tomás no hay problema el tema es que varias personas se fueron desconectando avisando que tenían otras reuniones pero como ustedes quieran no hay problema yo no tengo inconveniente yo hasta y media me puedo quedar yo tengo yo tengo esa la reunión lamentablemente yo también tengo otra con una granita para el miércoles que viene no hay problema dale gracias Luciano un abrazo gracias chau 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 Hasta la próxima.